Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Práctica Test. Estamos comenzando una nueva sesión de podcast y hoy tenemos una pregunta muy importante y por eso tenemos un invitado muy especial. Nuestra pregunta es, si en Chile se estrenó en este año, el mes pasado recién, un nuevo libro para la conducción, dejando atrás el libro Nuevo Conductor, ¿cierto? Con algunos pequeños nuevos contenidos, no es tanto. ¿Qué ocurre con clase C? Esa es nuestra pregunta. ¿Qué ocurre con todas las personas que quieren sacar licencia de motocicleta? Algunos ya tienen clase B, otros quieren sacar por primera vez, pero quieren tener su licencia de motocicleta y no saben si es el libro antiguo, si es que existe un libro nuevo de motos o qué es lo que ocurre. Para todo ello, tenemos a nuestro gran invitado de hoy, especialista en motocicleta, por supuesto, que es Anony Moto. ¿Cómo estás? Hola a todos, muchas gracias. Feliz nuevamente de estar presente aquí en las redes de Práctica Test. Hace un agrado para mí estos últimos momentos poder compartir un poco más sobre la pasión de las motocicletas. Perfecto, qué bueno como lo dices, porque en realidad es una pasión, ¿cierto? Lo contamos en nuestro podcast anterior, esto más que todo viene de adentro. ¿Es riesgoso? Sí, de verdad tiene sus riesgos, pero también existe, igual que en el vehículo, como siempre lo conversamos nosotros, una forma de tener una conducción segura, de poder tener una motocicleta, de hacer una buena inversión y también tener una retribución, algo que se busca mucho en esta época, ¿cierto? Con todas las dificultades que existen, de tener un vehículo que me permita llegar a todos los lugares, llegar a mi trabajo bien, trabajar en él muchas veces, ¿ya? Que también está muy de moda en estos tiempos. Así que vamos a aprender todo sobre ello, pero vamos a esta pregunta esencial. Cuéntanos, Anony Moto, ¿qué ocurre con el libro de clase C si es que hay un nuevo libro en clase B? ¿Qué pasa con las motocicletas? Bueno, la respuesta puede ser más sorprendente de lo que muchos esperan, pero no pasa nada. Ni un problema. Ni un problema con el clase C. O sea, no existe un libro nuevo de motos. No, hasta ahora el libro de clase C no ha recibido una actualización, ya lleva 12 años, si no me equivoco. Perfecto. Vigente y el que esté estudiando su libro para dar su examen de motocicleta, ese es el libro que tiene que continuar estudiando. Perfecto, o sea, puedo utilizar el mismo libro que siempre ha sido de clase C, de mis amigos, o tal vez, hasta mi papá a lo mejor sacó clase C hace unos 12 años, 10 años como sea, tengo que seguir estudiando lo mismo. No hay actualización de contenidos. No es un problema si solo voy a sacar clase C, pero si yo soy una persona que quiere sacar C y B al mismo tiempo, o sea, que ahora en la municipalidad lo estoy esperando hace 5 años, no, hace unos 5 meses tal vez, y tengo mi fecha para dar clase B y clase C, ¿qué ocurriría en ese caso? Ellos son los que tienen la misión más difícil de este momento, porque sí, se actualizó el libro clase B, y el clase C sigue idéntico, y si bien comparten muchas similitudes, los cambios han sido pocos, pero hay cambios clave que, en términos de estadística, que son distintas. Entonces tienen que estudiar el libro correspondiente para cada examen, por eso la tienen un poco más complicado que alguien que está sacando solo una de las clases. Porque antes era más fácil, ¿cierto? Como tienen temas en común, digamos la mitad, para decirlo así en simple, ¿cierto? La mitad de los temas de clase B se reflejan en clase C también, porque son los siniestros de tránsito, usuarios vulnerables, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces el cambio más grande, tú nos dices que están en las estadísticas. Eso apunta al primer tema, al tema siniestro de tránsito, la mayoría, ¿cierto? Sí, en el primer tema, donde ya se actualizaron algunas cifras, que disminuyeron algunas cantidades de siniestros, otras aumentaron, pero sí son distintas en términos de la respuesta concreta de que hay que dar en el examen. Entonces el desafío más grande es el que va a sacar dos licencias al mismo tiempo, que ahora va a tener que estudiar los dos libros por separado, ¿cierto? Exacto. Pero pensando específicamente en motocicleta, si hay alguna información, que es mucha, que todavía se comparten entre ambos libros, veamos cuáles son los temas que son específicos de motocicleta. Por eso queremos a un experto en motos, ¿cierto? Entonces, el primer tema lo conocemos, no es un gran problema. Pero vamos al segundo tema, que en clase C se llama funcionamiento de la motocicleta. ¿De qué se trata este tema? ¿Por qué me lo tengo que aprender para responder en una prueba teórica? Cuéntanos y a toda nuestra gente lo que nos están siguiendo. Sí, el tema del funcionamiento de la motocicleta se aborda básicamente todo lo que vienen siendo los componentes y las partes que son distintas a un vehículo. Por ejemplo, la posición del embrague, uno lo tiene en la mano izquierda, distinto en los pies también, los frenos son independientes uno de otro. Hay que tener atención a esos detalles que pueden venir en alguna pregunta. ¿En el examen teórico? En el examen teórico. Mira, nosotros siempre acá les explicamos a todos que un buen parangón, una comparación, para que nuestro cerebro reciba una facilidad para poder aprender cosas que parecen muy enredadas, es comparar al cuerpo humano con el vehículo. Entonces, siempre decimos que el auto, en el caso de clase B, tiene un corazón que es el motor, tiene un sistema eléctrico que es el sistema nervioso, tiene un sistema de lubricación que es el sistema de circulación, se parece mucho al cuerpo humano. La motocicleta también tiene todos estos sistemas, sistema eléctrico, sistema de frenos, sistema, el motor, es más o menos, por definición, lo mismo que un auto, ¿cierto? Sí, es lo mismo que un auto, solo que uno puede ver los componentes que en el auto no se ven. Ya, perfecto. Uno tiene, por ejemplo, acceso directo a ver el motor. No van literalmente tapados como en el auto, ¿cierto? No van tapados en la mayoría de las motocicletas. Hay motocicletas que lo tienen cubierto, pero uno tiene acceso fácil a ver los componentes. Entonces, eso ayuda al aprendizaje. Porque yo cuando aprendo a conducir un vehículo, está todo tapado, me dicen que los cambios, las marchas pasan en unos discos, con una caja, pero yo veo una palanca de cambio y veo el volante y nada más, ¿cierto? Sí. Entonces, en la moto yo creo que eso ayuda al aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que debería aprender yo al observar una motocicleta? Siempre pensando en el libro, lo que el libro me enseña, ¿cuáles son los elementos que, mirando una motocicleta, yo debería identificar fácilmente? Los que uno debe identificar fácilmente vienen siendo, en primer lugar, el término del chasis de la motocicleta. ¿Qué es el chasis o el chasis? El chasis es la parte que mantiene todo el conjunto unido y tiene más protagonismo que en un vehículo. Es como el esqueleto, ¿no? Es como el esqueleto de la moto, donde se monta el motor, se anclan las ruedas, las suspensiones, todos esos elementos son los que uno puede tener un primer contacto con la moto. Después viene, obviamente, el motor, que viene siendo el corazón. Que es visible. Que es visible. Y donde uno también tiene más contacto es con el tema del manillar y los controles que hay en este mismo. Perfecto. Como el motor es visible, podríamos decir que está expuesto. Entonces, yo tal vez debo cuidarlo más que un motor de un auto, creo yo. Pero también debo cuidarme de él, ¿no? Porque una máquina genera calor al generar energía. Sí, el motor desprende calor. En verano habrás cuando los motociclistas nos dicen, ¡ay, qué rico que andan ustedes en moto por el viento! Pero el hecho de detenerte en un semáforo, en unas motos, por ejemplo, de mayor cilindrada, mientras más cilindrada, más calor desprende el motor y sale calentito hacia uno. Ahí se siente eso. Se siente ese. Y también donde uno, que es la salida del motor, que es el escape, ahí es donde uno tiene que tener especial precaución si lleva un pasajero. Ah, claro, para que el pasajero evita quemaduras, ¿cierto? Evita quemaduras, sí. Que puede ser incluso en el calzado. Uno siempre piensa, no sé, en una parte de la pierna, pero a veces ocurre que uno apoya el calzado, no siente el calor de golpe y podría estar quemando su suela, ¿cierto? Claro. Hay un tema también que es conducción con pasajeros y es uno el que tiene que darle las indicaciones a su copiloto. O sea, aquí va al pie. Igual que en el auto uno responsable de que los pasajeros del vehículo utilicen cinturón de seguridad, sistema de retención infantil, en la moto igual, depende del chofer. Y también el copiloto en una motocicleta tiene más protagonismo en la conducción misma. Ahora, ¿cómo me podrían preguntar esto de la conducción con acompañante en el examen teórico? ¿Qué cosas podrían aparecerme como pregunta? ¿Qué me debo aprender? Sí, pueden aparecer como preguntas, por ejemplo, en el caso de llevar un copiloto, ¿cuál es la vestimenta que éste tiene que tener? Claro, porque yo tengo una vestimenta, si soy motociclista, digamos que supongo que tú cumplo con todo, y además me gusta, ya tengo zapatillas especiales para la moto y todo, y resulta que voy donde un grupo de amigos y voy a acercar a un amigo a su casa, que es muy común en vehículo, en auto. Pero tal vez este amigo mío no anda equipado de moto. ¿Lo puedo subir a mi moto? No, para los que no les gusta llevar gente, la moto también ahorra a veces ese tema, porque el decreto 234, que es el que indica, regularizó el tema del equipamiento, dice que casco reglamentario, alguna protección ocular, ropa que cubra brazos y piernas si la velocidad es igual o superior a 80 km por hora, y calzado que cubra el pie por completo con los guantes resistentes al roce. ¿Pie te refieres a que cubra los dedos, etcétera, pero hasta el tubillo? Estamos hablando como media caña, por lo menos. Sí. Si lo hablamos en esos términos, no puede ser una zapatilla baja, estas zapatillas running no me sirven. Sí, ideal con caña, para no dejar nada de interpretación. El zapato cubre evidentemente el pie, y el copiloto debe tener las mismas indumentarias. O sea, si yo quisiera llevar a alguien, tendría que andar yo con equipo. O sea, andar con dos cascos, ponte tú, etcétera. Sí, hay que andar con un segundo casco, que es importante para no dejarlo para hacer que el casco tiene tallas. Entonces, es importante, porque si le vamos a poner, no sé, a una chica que estalla ese en casco, el de mi amigo, que es 2XL, un casco más grande es lo mismo que andar sin casco. Nosotros en clase D, cuando estudiamos el libro para dar el examen, aparece algo del casco que es una pregunta clásica, que yo creo que ya toda la gente que está escuchando este podcast en YouTube, en Spotify, o ahora lo está presenciando en directo, ¿cierto?, en las redes sociales. Siempre sale, nos aprendemos esto del libro, en caso es siniestro, no le quite el casco a un motociclista, ¿cierto?, por el tema de las lesiones. Pero en clase C, o sea, vamos a la moto, en el examen teórico, ¿cuántas cosas me pueden preguntar sobre el casco? ¿Qué es todo lo que debo saber del casco? ¿Qué tipo de seguridad es? ¿Si pasiva activa? ¿Qué me pueden preguntar? ¿Qué hay que aprender del casco? Eso justo que mencionaste es súper importante, por eso agradezco a los automovilistas que se dan el tiempo de escuchar el podcast, que si bien tiene que ver con moto, hay conocimiento muy general. Ayuda a todos. Ayuda a todos a conocer un poco más de otros vehículos, da mucha más perspectiva. Y si hablamos en términos del examen, el casco es uno de los elementos principales que ayuda a prevenir más fallecimientos en términos de un siniestro vial en moto. Perfecto. Es un sí o sí. Ya, o sea, es la máxima seguridad del motor. Sí. Es lo primero, porque eso evita muertes, derechamente. Sí, derechamente evita muertes por... Es como el cinturón de seguridad y el airbag en el auto. Exactamente. Son los dos elementos más potentes de seguridad. Exactamente. Y en términos de... Hay una pregunta... Disculpa, pero ¿hay alguna cifra o no? Como por si me sale una pregunta teórica en la municipalidad. Así como con casco disminuyen un 20% las probabilidades... Hasta el 90%. ¿Hasta el 90%? Ya, perfecto. Sí, eso es lo... Pero es que es evidente. Es lógico. Es lógico, entonces no es tan difícil de deducir la respuesta en ese sentido. Y hay artículos que aún se... Que son más de boca en boca, que no está comprobado como el hecho de si el casco tiene que llevar reflectantes o no. Cuando yo lo di, se derogó justo ese artículo. Se derogó. O sea, antes... ¿Ese antes cuánto fue? ¿Hace cinco años? ¿Hace dos años? Más de cinco años. Más de cinco años. Era obligatorio tener un elemento reflectante en el casco. Sí. Ahora no lo es. No, ahora no lo es. Entonces, si me estoy preparando para el examen teórico de clase C, lo paso y voy al práctico en la municipalidad, no importa si mi casco... Tal vez un amigo mío o una amiga me dice, motociclista también, oye, lleva esto reflectante, a mí me reprobaron por eso. Eso ya no corre. Sí. Lo que sí para el examen práctico, ya que tocamos el tema, lo que sí te piden es la protección ocular. Idealmente, bajarte el visor. El visor. Perfecto. El visor es que mucha gente no lo dejan derechamente ni rendir el... Y desde el punto de vista teórico, ¿el casco es seguridad pasiva o activa? Es pasiva. ¿Es pasiva por qué? ¿De qué se trata esto pasivo-activo en la moto, sobre todo? Es difícil de interpretar. Sí, actúa en caso para prevenir las lesiones en caso de un siniestro. O sea, como el freno es activo, evita el siniestro, pero esto es ya cuando ocurrió. Cuando ya ocurrió, exacto. En el momento que ocurre, después, las consecuencias. Eso es lo pasivo. Exactamente. Y en esa línea, ¿qué otra seguridad pasiva existe en la moto, bueno, con mi indumentaria, con todo lo que yo pueda ocupar? Es principalmente la indumentaria y los elementos reflectantes también son importantes en ese sentido. ¿Y la indumentaria la explica el libro? Me lo pueden preguntar en el examen teórico, en estas preguntas alternativas, en la municipalidad. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de seguridad que usted debe utilizar? Guantes, calzado que cubra por completo el pie, chaqueta especializada y casco. ¿Hay un deber ser, algo que tiene que estar ahí, el mantra de los motociclistas? Sí, es que la indumentaria, la actual que está vigente en la ley, se puede complementar con las piezas de equipamiento más avanzadas. Claro, pero la obligatoria. Pero vamos a terminar el libro, es la que comentaba anteriormente, que es el casco con protección ocular, la chaqueta que cubra brazos y piernas, en caso de que la vía tenga velocidad igual o superior a 80 km por hora. Ya, perfecto. Que ese es importante. Porque eso lo pueden preguntar. Sí, eso lo pueden preguntar. Guante que cubra la mano por completo, incluyendo el dedo. Muy bien. Y el calzado que cubra el pie por completo. Ahora, la chaqueta o la parte del tronco, ¿cierto? Que cubra los brazos, que cubra mi extremidad, es perfecto. Pero no piden que sea de moto. No. Yo puedo comprarme una chaqueta de cuero, si quiero. Sí. Mientras se manca larga, está todo bien. Esa es la típica. No sé si a alguno le ha pasado que se compra una chaqueta de cuero, de vestir, y se te falta la moto. Claro. Pasa mucho. Y con las botas también. Se te compra las botas y se usa las dos cosas, ¿dónde está tu moto? Legalmente, para circular, puede ser viable. Y para, en el fondo, para las piernas es lo mismo. Puede ser un jeans, no necesariamente de moto. Pero luego, después del examen teórico y práctico, en mi vida de motociclista, sí existen chaquetas especializadas. Exacto. Pantalones también, ¿no? Sí. Se da menos importancia o son más incómodos. Ni tanto. ¿No tanto? A ver. Para no extenderme, pero yo lo estoy usando. Ah, perfecto. Tienen rodillera. Ya, muy bien. Tienen rodillera y se ven casuales, las chaquetas lo mismo que... Ah, y eso es lo principal, como proteger las articulaciones. Para evitar lesiones. Para evitar lesiones, sí. Lo principal siempre va a ser la cabeza y los órganos vitales. Ya, muy bien. Eso yo creo que en el auto se entiende, pero en la motocicleta, aparte de ser evidente, uno debería tal vez reforzarlo, ¿cierto? Sí. Y eso me lo pueden preguntar también en el examen, ¿no? No hay actualmente, en el libro clase C, las últimas tecnologías que han salido, pero un tema de actualización. Perfecto. Como lo que dijimos al inicio, como el libro no está actualizado... Sí, porque hay airbags para motociclistas. Existe, ¿cómo funciona eso? Existen, son airbags que tienen dos sistemas principales, uno mecánico y otro computarizado. Ya. El mecánico es un cable que se ancla al chasis de la moto. Perfecto. Y está anclado a un pestillo que libera una cápsula de CO2. Ya. Entonces, en el caso de que yo saliera despedido de la moto... Eyectado. Eyectado, se tira esa cápsula, se infla en milésimas de segundo. Perfecto. Y protege mis órganos vitales. Al momento de caer en el fondo. Al momento de caer. Y también emobiliza aquí esta zona del cuello. Entonces uno cae... O sea, está pensado, dicho tal vez simple, yo sí lo entiendo yo, es como para acolchar la caída, por lo menos. No es como para acolchar la caída. Pero está comprobado que reduce los fallecimientos motociclistas. Es efectivo. Es efectivo. Está en efectivo que en Europa se está viendo si... Si se hace obligatorio. Si se hace obligatorio en autopista, por el momento. Pero eso va en una chaqueta, en una indumentaria. Va por sobre la chaqueta. Por sobre la chaqueta. Hay chaquetas que lo traen incluido, pero va por sobre. Perfecto. Y el sistema digital es lo mismo, solo que en vez del cable, acelerómetro. ¿Qué significa eso? Tiene un computador que va leyendo los movimientos del motociclista en todos los ejes, en seis por lo general, que es adelante, atrás, arriba, abajo. Y si detecta una anomalía, indica que una aceleración o algo extraño, un algoritmo que tienen ellos, los infla. Ya, perfecto. Y ese algoritmo se actualiza todos los días, con toda la información que va reuniendo de todos los... Wow. Ambos son igual de seguros. Qué interesante. De verdad, muy interesante. Quiero ir a algo súper concreto, que es obvio ya, en clase D nosotros hablamos de que el único elemento en contacto con la calzada, con la superficie, son las ruedas, los neumáticos, ¿cierto? ¿Qué pasa con los neumáticos en la moto? ¿Qué me tengo que aprender para el examen teórico? ¿Qué me pueden preguntar? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo los elijo? Porque también, a diferencia del auto, en el auto están expuestos, sí. Sí, pero yo veo solo una parte, ¿cierto? Claro. En cambio, en la moto lo veo completo. O sea, está completamente expuesto el neumático y yo creo que deben sufrir harto los neumáticos de moto. Sí, los neumáticos de moto duran menos que los de automóvil. Ya, primer paso, duran menos. Duran menos. A lo que hay que estar principalmente atentos al desgaste. Ya, o sea, también se habla esto de los surcos y la medida. Sí, también se habla de la medida en términos de milímetros. Ya, ¿y cuánto es eso? Sí, son alrededor de 2 a 3 milímetros. Ya, perfecto. En el auto es 1,6, el mínimo. Sí, el mínimo. ¿Ya? Pero depende también del tipo neumático. Del tipo neumático, ¿no? Porque también puede ser 1,6 en el neumático de ciudad. Ya, muy bien. Si nos vamos a lo práctico, que tienen indicadores de desgaste idénticos a los del automóvil. Perfecto. Son una gomita que sobresale y cuando se emparejan estas dos superficies... Es porque ya hay que cambiar. Es porque ya hay que cambiarlo. Y ahí, relacionado con el neumático, está el fenómeno del aquaplanning. Ya, eso es muy importante. O sea, como hablamos del cuerpo humano y hablamos de indumentaria, los neumáticos son como nuestros zapatos, ¿cierto? Yo no puedo ir a hacer trekking con zapatos de ballet, ni tampoco puedo hacer ballet con zapatos de trekking. Eso es lógico. La moto es igual, ¿cierto? La moto es igual. No puedo ir con una moto urbana a la montaña, puedo tener problemas. Y tal vez una moto, no sé, de montaña en la ciudad sea un exceso, ¿cierto? Sí. El neumático, la neumática de motocicleta es muy importante, aparte de mantenerlo, de mantener, de estar atentos al desgaste, de usar el neumático adecuado para el propósito que yo voy a realizar. Ya, es lo primero. Los neumáticos de montaña que traen este taco o caluga que se llama, que también lo tienen los autos, es moto mucho más relevante porque la superficie de contacto con el pavimento es menor. Ah, mira, eso yo creo que es muy interesante. Y no sé si saldrá en el examen teórico de clase C, pero claro, en el vehículo estoy hablando de cuatro ruedas, ¿cierto? Es más pesado y todo, pero aquí tengo solo dos y además menos contacto con la superficie. Exacto, en menor contacto. Lo que sí pueden preguntar, por ejemplo, es que, ¿qué pasa si el neumático, cómo afecta la distancia de frenado? ¿Y cómo es eso? Cuéntanos. Si este está desgastado, la distancia en términos de temperatura y todo lo que conlleva la conducción del neumático va a ser menor, va a tener una menor adherencia. Y si está desgastado también lo que afecta es en términos de la evacuación del agua lo que puede provocar el aqua planning. Que es igual que en el auto. Es igual que en el auto. Los surcos están diseñados para que el agua se expela, se estire hacia los lados, ¿cierto? Es como una bomba de agua, prácticamente, que los tira hacia. Por eso yo veo que salta el agua. Y si están en el fondo desgastados, no va a pasar eso y yo me desplazaría sobre una cubierta de agua, una superficie. Y eso en moto es caída. Es caída, es caída. Muy difícil salir de esa situación. O sea, al igual que en el auto también hay aqua planning, pero acá es más peligroso. Exactamente. Muchísimas más peligroso. Ahora, cuéntanos sobre los frenos. ¿Qué ocurre con los frenos de la moto? Yo creo que se ha dicho hartas veces, pero hay que decirlo porque esto está principalmente pensado en aquel que está entrando en el mundo de la motocicleta, en el que está preparando su examen teórico, ya que tal vez está estudiando práctica TES o no sabía cuál era el libro. Entonces, pensando en eso, ¿qué debo aprender sobre los frenos respecto a la motocicleta? Respecto a la motocicleta, lo que se parece respecto a los frenos es que aún quedan dos tipos. Perfecto. Los frenos de disco y los frenos de tambor. O sea, es muy parecido a las bicicletas, que tienen los frenos antiguos y los frenos nuevos. Sí, aún llegan motocicletas a Chile con frenos de tambor, solo antiguos. Pero eso ya deja de ser así este año. Este año es el último plazo donde se instaló obligatoriamente la ABS en las motos. Y en términos del libro, del libro clase C, que va a los frenos, ¿qué tengo que aprender de los frenos? Sí, lo que hay que aprender de los frenos es principalmente estar atento al desgaste de las pastillas de freno. Ya, perfecto. Sí, y la forma de frenar. Y la forma de frenar es igual que en una bicicleta. Sé que es obvio, ya que se ha preguntado muchas veces, ¿pero yo freno con el freno trasero, el delantero, con los dos? ¿O cómo funciona esto? Ahí nos vamos a un mito porque la bicicleta es algo que es muy transversal entre todos, de niños que anduvimos en bicicleta. Nos ayuda a todos para entender. Y creo que todos tenemos un trauma de haber frenado muy fuerte con el freno delantero y habernos proyectado así. Pero ¿qué es lo que pasa en el mundo de la moto? Es que son otras masas, son otras dimensiones, otros pesos, y el freno delantero es que realmente detiene la motocicleta. ¿El delantero? Sí, y para alguien que está recién entrando a este mundo y no lo sabía, la moto es independiente de un freno de otro. Yo tengo un freno, el delantero está en la mano derecha. Ya, al revés de la bicicleta. Al revés de la bicicleta, sí, correcto. Y el trasero está en el pie. Y eso tal vez estará pensado para que, intuitivamente, si yo ando en bici y después ando en moto, frene igual con la mano derecha. Claro. Claro, está muy bien. Exactamente, entonces, está para llevarnos a ese terreno. Mira. Y las proporciones de frenado son distintas. El final, para ser bien conciso, el freno delantero es el que detiene la motocicleta. ¿El freno delantero detiene la motocicleta? Perfecto. El freno delantero es el que detiene la motocicleta y el freno trasero es un freno de control hecho para restar inercia. Ya, muy bien. Pero si estamos comenzando, y como aparece en el libro también, que es una recomendación que le ha dado a los principiantes, pueden activar los dos al mismo tiempo, de forma muy controlada. Y también es efectivo, en el fondo. Es efectivo, pero en primera instancia. Después ya uno empieza a conocer más el freno y si cuenta con sistema ABS, evita este bloqueo de los frenos. Perfecto. Que ya pasa a ser obligatorio en motos sobre 125 centímetros cúbicos. Ahí es obligatorio la ABS. Sí. Que los autos ahora obligatorios para todos, ya los que entran al país tienen que traerlo. Sí. Y hay motos que traen sistema de freno combinado, que se llama CBS, y ya hacen esta proporción. Ah, muy bien. De darte más carga en el delantero. Ya, muy bien. Si estás comenzando, sí puede ser válido comenzar. Pero eso en motocicletas más costosas, para pensarlo así o no. Al contrario. Ah, no. En las motocicletas más sencillas, o scooters por lo general, tiene este sistema que se llama CBS. O sea que es más cómodo en el fondo de frenar. Es más cómodo. No es tan mecánico. No, claro. Porque a diferencia del auto, tenemos el pedal de freno. Exacto. Presionamos ese y frenamos. En la moto, sí, los pesos se comportan distinto, pero el freno delantero, y muchas veces que, cuando digo no me creen, que el freno delantero que tiene la moto, si se fijan en las motos ya pasando más pesadas, en más alta gama, adelante incluso tienen dos discos de freno. Ah, mira. Entonces, es evidente. Yo creo que la persona que lo diseñó sabe cómo frenar su moto. Perfecto. Mira, te quiero contar algo. Toda la gente que ahora está escuchando, o los que después lo van a escuchar en YouTube y en Spotify, tal vez se han convencido por lo que estamos conversando y están pensando en vender su auto y comprar una moto. Y te voy a dar un dato. Si tú piensas en vender tu auto, o vender un auto que esté en tu casa y quieres comprarte una moto o un nuevo auto, te vamos a dar un dato, pero espectacular. ¿Estarás pensando en eso? Entonces, debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra y venta del vehículo. 100% online. Pago seguro libre de fraude. Así que ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a dili.cl. Y si ya hiciste eso, y esto es lo contrario, tienes una moto, pero la quieres transportar y busca un vehículo que la pueda llevar, te recomendamos la T8 Pro de Jack. Porque Jack tiene vehículos para todo lo que uno necesite y si quieres transportar una moto en una T8 Pro, que es espectacular. O sea, puedo llevar mi moto donde yo quiera, si es que hago deporte o de paseo, como sea, es un vehículo realmente espectacular. Te invitamos a visitar las redes de Jack Chile porque tenemos vehículos eléctricos, 4x4, vehículos de trabajo, etc. Así que Jack es una gran marca que lleva muchísimos años en Chile. Así que un gran saludo a nuestros amigos de Jack. Y si ya tienes el vehículo que quieres o la moto que quieres o vendiste uno por el otro y ahora quieres mantenerlo, tanto en buen estado mecánico como también estético, también es rico tener la inversión de uno bien cuidada, tal vez en el futuro para venderlo, que ocurre muchísimo, ¿cierto? Tenemos un lugar espectacular que es Autoplanet. Autoplanet tiene 65 tiendas en todo Chile y además está Autoplanet.cl. Así que los invitamos a visitar las redes también de Autoplanet, a hacerse socios de Autoplanet, porque si son clientes de Autoplanet, tienen acceso a descuentos en prácticas también. Así que un gran saludo a nuestros amigos de Autoplanet. Y pensando en todo ello, vamos a hacer un gancho ahora con el siguiente tema, que también es muy específico de moto en el libro, que no se comparte con clase B, ¿cierto? De autos, que tiene que ver con las técnicas de conducción. Esto creo que es esencial. Cuéntanos en las técnicas de conducción qué ocurre con la postura. ¿Es importante la postura? O sea, si yo manejo mal en el fondo moto, voy a tener dolores después, esto me puede provocar lesiones, un siniestro. ¿Qué ocurre con la postura en la motocicleta? Sí, ahí diste justo en el clavo, en una de las principales diferencias entre un automóvil y una motocicleta. La postura. La postura influye mucho en la conducción. Ya. Y la postura que es recomendada por el examen clase C es una postura más neutra. Ya. Una postura, no estamos hablando de... Totalmente inclinado, totalmente erguido, sino que... Claro, es una postura neutra, porque cuando uno dice motos, se imagina las carreras de moto que van sacando la rodilla... O lo contrario, esta idea como de la moto chopper, o de inspirada como... Sí, o del motocross que no va de pie. Claro, que son como las tradicionales, pero en realidad la gran masa son otro tipo de motocicletas, que son las motocicletas urbanas, ¿cierto? Sí. Y que no son de ese tipo de modelo. No, claro. Y está recomendado para mantener una postura cómoda, segura, en zona urbana. Entonces, y es muy relevante en el tema de que te indica que tienes que llevar el tren superior relajado. Ya, perfecto. Eso es clave. Si nos vamos a la parte más técnica, cualquier movimiento, o cuando uno mueve el manillar, repercute en la conducción. El manillar es distinto en giro al vehículo. O sea, ¿tiene poco giro y yo tengo que también doblar con el cuerpo, virar con el cuerpo, inclinarme? Claro. Sí, el manillar puedes tener el giro completo en una fracción de movimiento. Ya, perfecto. Pero el cuerpo también, cuando uno va a tomar una curva, participa en la conducción. O sea, la inclinación de la moto está relacionada con cuánto puede girar. Con ese equilibrio. Mira, mira qué interesante, porque uno entendería al inicio, al subirte por primera vez a una motocicleta, si tengo la experiencia de un vehículo, de un auto, que simplemente esto sirve para, dicho popularmente, para doblar, ¿cierto? Pero en realidad tiene mucho que ver con mi postura, con cómo yo proyecto, ¿cierto? Esta dirección que llevo en la motocicleta al momento de virar. Lo he visto en la autopista, creo que muchas veces es muy poco lo que se mueve el manillar, ¿cierto? Sí, es muy poco, porque la autopista, cuando la velocidad empieza a subir, ya solo es necesario volverse casi que uno con la motocicleta e inclinar. Mira qué bien, cuéntanos ahora sobre la mirada, mira qué interesante, en el vehículo es importante, nosotros decimos, estar atentos a las condiciones que rodean al conductor, y en motocicleta, ¿qué ocurre? En motocicleta hay un dicho muy resumido, que también está en el examen, que es donde va la vista, va la moto. Perfecto, o sea, en la motocicleta es muy fuerte el tema de la visión directa. Sí, la visión directa, pero también la recomendación es acompañarlo también con el cuerpo. Y el casco limita la visión periférica, en el auto vamos sin casco, o sea, si no es deporte, ¿cierto? Sí. Y uno puede girar, se recomienda mirar los espejos, al retroceder muchos instructores en la escuela de conductores enseñan a girar un brazo y tratar de mirar uno, al salir de un supermercado, muchos conductores lo hacen, a pesar de que existen las cámaras, para evitar los puntos ciegos, pero yo cuando voy en moto voy con casco, ¿esto limita mi visión periférica? Sí, en el casco sí, efectivamente se limita la visión, en el sentido de que aquí te falta un pedacito de visión por norma, en Chile te piden que el casco que uses esté reconocido bajo tres normas, que son la DOT, que es la estadounidense, la ECE, que es la europea, y la GIS, que es la japonesa. Tan espectacular, tenemos todo en uno, o sea, tenemos que respetar todas esas normas. Puedes tener una de las tres. Ah, perfecto, una de las tres. Y hay un ángulo, porque nosotros en clase B decimos que la visión periférica puede extenderse hasta los 180 grados, y en la medida que yo aumento la velocidad se va acotando, se va achicando, ¿cierto? Y eso se llama efecto de túnel. En la moto también yo creo que va a pasar al efecto túnel, a mayor velocidad veo menos visión periférica, pero hay un ángulo. Exacto, que a eso iba con las normas, es que para que un casco sea certificado bajo alguna de estas normas, el mínimo que te pide división son 105 grados. 105. Sí, entonces puedes llegar a tener, depende de esto del tipo de casco, hay cascos que tienen un poquito más, un poquito menos, pero para haberse acreditado bajo alguna de esas normas, sea en Europa, Japón o Estados Unidos, te piden por lo menos que tenga al menos 105 grados de visión. 105 grados de visión. De 180 puedes pasar a 105. ese 105 me lo tengo que aprender para el examen teórico de clase C. Ese es un extra. ¿Ya? Mira qué bien, mira qué interesante. Sí, porque en clase B uno se aprende el 180 grados, acá es 105. Mira qué interesante. Ahora cuéntanos qué ocurre, bueno, hablamos ya del frenado, pero quiero que nos cuentes del adelantamiento. ¿Qué ocurre con el adelantamiento en motocicleta? El adelantamiento siempre va a ser una de las maniobras más riesgosas que se pueden hacer en cualquier vehículo. Sí, eso lo sabemos. Pero en la motocicleta somos nosotros mismos los que participamos, estamos más expuestos y por el adelantamiento siempre hay que tener la precaución de contar con toda la distancia necesaria, la visión correcta y el adelantamiento en una moto puede llegar a ser un poco más rápido dependiendo de la motocicleta. Porque tiene la ventaja de que la relación de fuerza del motor y la masa es un vehículo más ágil. Es mayor que en el auto, ¿cierto? El auto no tiene la capacidad de desplazarse tan rápido de golpe en el fondo. Exacto. Pero sí tenemos mayor sensibilidad, por ejemplo, si adelantamos a un vehículo como un camión a las ráfagas de viento. Y aquí esto que la gente dice popularmente, ya es el concepto, ya algunos abuelitos tal vez por ahí o mucha gente dice, lo dicen de esta manera, que cuando adelantan un camión, sobre todo en autopista, el camión me absorbe o dicen, me chupa de aire así. ¿Cierto? Y uno siente esa presión en el auto. Esto en la motocicleta es mucho mayor. Es mucho mayor. Por lo tanto, la distancia lateral que debemos conservar respecto a ese vehículo es un poco mayor. Alejarnos de las ruedas. Alejarse de las ruedas. Me imagino un bus, un bus que es una masa y un bus de dos pisos tal vez. Yo voy en motocicleta en la autopista y quiero adelantar este bus. Eso significa que debería estar lo más alejado que pueda del bus, ¿Cierto? Puede ser de la posición neutra y... Que en el centro de la calzada. En el centro de la calzada. En el centro de mi pista. Sí, de mi pista. Y vas a sentir dos turbulencias que una es la parte trasera al momento de adelantar y después... Disculpa, esto sería sobrepasar porque si voy en autopista y vamos en la misma dirección... Si no me cambio el eje de la calzada... Claro, estaría sobrepasando. Vamos en la misma dirección, etcétera, etcétera, ya. Pero igual voy a sentir eso. Se va a sentir una al inicio y una al final. Como al entrar a esta zona paralela con el bus y al salir de esa zona paralela al bus. Entonces hay que estar preparado en términos... Por eso es importante lo que hablamos de la postura. Y ahí se llama igual que en el vehículo corregir la trayectoria porque como siento una presión hay una pequeña corrección. es idéntico. Solo que la forma física de hacerlo es distinta. Mira, mira que interesante. Está muy bueno, muy bueno. ¿Qué ocurre con la conducción en curvas? Aquí... Yo creo que a todos les debe pasar, no sé, es más fácil virar a la izquierda virar a la derecha si soy diestro por mil razones, ¿cierto? Sí, todos tenemos un lado que nos cuesta más virar pero las curvas, si hablamos de una curva a más alta velocidad como las que hay en la autopista o un camino de montaña es muchas veces un factor de caída de los motociclistas. Ya, o sea, muchas de las caídas se registran en las curvas. En las curvas. Sobre todo cuando uno está aprendiendo, ¿no? Exacto. Y esto es por que antes de entrar en una curva hay que hacer ciertas tareas, por decirlo de alguna manera, que es reducir la velocidad antes de la curva. Ya, primer paso al entrar en una curva es reducir la velocidad e ir en la marcha correcta. Ya, mira. Que eso va a depender de la velocidad de la curva. Después, la mirada que nuevamente, todo esto está siempre relacionado, la mirada que tengo que tener es al final de la curva, la salida de la curva. Ya, ahí fijo mi mirada. Ahí fijo mi mirada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que seguir el movimiento de la moto, inclinarse en la curva. Ajá. Y si yo voy a acceso a velocidad, me proyecta fuera de la curva. Perfecto. Y eso también aparece en el libro Salen Clase B, ¿ya? Sí. Que es que uno de los errores comunes de los motociclistas, ¿cierto? Es no calcular bien el radio de la curva. Claro. Entonces, eso es lo que, claro, la curva tiene tres fases que es la previa, el ápice de la curva, que es el momento en que uno va bien inclinado y la salida. Entonces, si uno no hace estas tareas previas, en el auto uno tiene un poco más de margen, pero en la moto no. Perfecto. Entonces, al otro ya que entraríamos en técnicas más deportivas que no están relacionadas con el libro, pero, si uno tiene que hacer esas tareas previas, inclinarse junto a la motocicleta y con una aceleración progresiva, salir de la curva. Mira, muy parecido al vehículo también. Muy parecido. Se habla de acelerar ya cuando está en la curva o saliendo. Exacto. Que es como para retomar en el fondo. Retomar el... Ahora vamos a otro caso. ¿Ya? Un grupo de amigos, de amigas, se compran motocicletas, chaquetas de cuero y bota y van a salir en grupo. ¿Ya? Así como de paseo. Hay mucha gente que lo hace. Creo que el fin de semana ocurre mucho. En la semana, claro, están todos en el trabajo, la universidad o trabajando en la moto. Pero el fin de semana es muy común, ¿ya? Ver grupos de motociclistas o que van a la montaña o que van a la playa, etcétera. ¿Qué debo saber respecto a la conducción con un grupo de motociclistas? Con más motociclistas. ¿Es normal? ¿Nos vamos todos en línea? ¿Es como los ciclistas que se van en paralelo, de a tres? ¿Qué hago en ese caso? En ese caso, la moto sí es un vehículo que puede conservar las velocidades legales sin problema en su mayoría. Por lo menos 80 kilómetros por hora. ¿Y qué es lo que se suele ver cuando uno va a la playa? Es que van en un grupo muy unido y cuando hay una autopista con uno o más pistas, con dos pistas o más, se suelen poner como en zigzag. Ah, perfecto. Te entiendo. No van en paralelo, no van uno al lado del otro, pero si yo voy más a la derecha, el que va adelante mío va un poco a la izquierda y el siguiente a la derecha. ¿Para qué es eso? ¿Es para tener buena visión? Además de la visión, para tener una distancia frenada mayor a la que si fuésemos los dos por el lado del otro. No tocaría con el que está delante mío, sino que con el que está más allá. Exacto. Ya, perfecto. Mira, eso yo creo que es súper interesante. Esa es una técnica para conducir con otros motocicletas. Conducción en caravana. Ya, mira qué bien. Y si se trata de una zona más estrecha... Y que está en el libro también eso. Está en el libro. Si fue una zona más estrecha como camino al Cajón del Maipo, por ejemplo, algún caminito de montaña, se suelen ir todos en una sola fila. Perfecto. Sí. Eso es lo que se suele ver mayormente... Mire, como nombraste eso de algunos lugares de montaña, que hay lugares maravillosos. O sea, Cajón del Maipo está aquí al lado en la zona central. Pero hay lugares, no sé, me imagino Ornopirén, lugares maravillosos en el norte y en el sur de Chile, ya, en muchas partes. Entonces, pensando en ello, queremos ir a un lugar y queremos, ponte tú, acampar. Entonces, tengo que llevar peso. Ya, tal vez en moto está esto de llevar lo justo y necesario, cosas livianas, cosas resistentes. Hay una mezcla de varias cosas. Ya, pero en el vehículo nosotros de qué hablamos en el auto, es buena esta comparación para saber qué hacer en la moto. Uno tiene parrilla, porta equipaje, techo, el maletero. La misma maletera ya es beneficio. Puede echar cosas en exceso, ¿cierto? Lleva un neumático repuesto. Pero en la moto, ¿qué debo tener en consideración al respecto a conducir con carga? Sí, muy buena observación en ese sentido. En la moto, al motociclista le gusta llenar la moto de puros por si acaso. Ya. Por si acaso llueve, por si acaso pincho. porque está más expuesto, ¿sí? Porque, claro. Pero uno tiene que tener claro su capacidad de carga. La de la moto. La de la moto. O sea, eso tiene esta relación con mi peso, mi peso, mi estatura, la moto que tengo. Ejemplo. Y si voy con acompañante. Ya, un ejemplo de una moto estándar. Si tú quieres nos da cilindrado o lo que sea. ¿Cuánto pueden resistir una moto? ¿En cuánto a kilogramos? ¿100 kilos? ¿200 kilos? ¿Cuánto resisten? Eso está en el manual. ¿Ya? Eso está en el manual de cada moto. Un ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo de una moto de viajes, por ejemplo. Ya. Puedes ir tú, un acompañante y cargar alrededor de 40, 50 kilos más. Ah, ya. Igual tiene un límite. Sí. Pero ahí hay que tener especial por las suspensiones mucho más activas, mucho más participativas. Estamos hablando de una moto grande. Una moto grande. Ya. Pero una moto más común. Sí. En una moto más común no podría echar 50 kilos. No. Ya un acompañante de 50 kilos no va a rendir en una autopista. No, porque ahí lo que pasa para como hacerse una imagen mental es que el amortiguador del centro de la moto topa. Ah, mira. Hace fondo que se llama en ese sentido y si hace fondo muchas veces puede reventar y quedaste... Ya, es peligroso. Es peligroso. Entonces, echar la carga es justo y necesaria cuando se trata de ropa nunca se superan más de 10 kilos, 20 kilos de ropa. Entonces, está completamente permitido. Pero lo que hay que ver es que ya contigo arriba tu acompañante si es que lo lleva sino no llegar a ese punto de hacer fondo con la suspensión. En el auto nosotros hablamos de tres principios respecto a la carga. Uno, evitar que obstruya la visión del conductor. Uno. Segundo, que esté bien anclada y bien sujeta al vehículo para que no tenga problemas de maniobrabilidad. Y tercero, que no afecte a la aerodinámica. ¿En la moto es igual? En la moto es muy similar. ¿Ya? Creo que hay un énfasis en sujetar la carga. En la carga hay distintas formas de llevarla para no profundizar. La típica que suele verse son esas maletas de aluminio o bolsitos que van sentados como un copiloto atrás. Que la maleta sería como el puerto de equipaje techo del auto. Sí. Eso hace que el auto te haga gastar más. Hay una estadística de eso. No las vamos a decir para que no se enreden con clase C. Pero en clase C también se habla de eso, ¿no? Que tú gastas más combustible cuando llevas carga. Exacto. Te genera más resistencia aerodinámica. Exacto. Eso es lo que pasa. Y si vas a llevar carga independiente de la forma que vayas a llevarla sobre la moto, no tienes que obtuvir por ninguna manera la posibilidad de poner ambas manos sobre el manillo. Ya, eso es importante. Eso es lo importante. Y el espejo yo creo que no afecta o si afecta en algunos casos cuando hay gente que lleva mucha carga. No, debe de ser algo exagerado para que no se vea algo. Que hay casos exagerados. Sí. Pero obviamente eso que vemos en la calle no está bien nomás. O sea, no merita ni análisis porque uno imagina que no está bien. Yo me subí a un bolso con delivery de los típicos bolsos que se ve de alguna empresa y se me alcanza a ver un cachito del bolso en el espejo y no... Ah, ya, ya. Eso está muy bien. No es un gran problema. Se utiliza para trabajar, etcétera, etcétera. Eso respecto a la carga. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la oscuridad? O sea, cuando yo estoy en una condición de oscuridad, hay poca luminosidad, etcétera, etcétera, de noche, ¿qué consideraciones debo tener en la motocicleta? En la motocicleta uno tiene que considerar que evidentemente físicamente la moto tiene un foco más pequeño. Ya. O sea, hay de todos los tipos como siempre hablamos. Pero alumbra menos que los autos. Pero se alumbra menos que los autos y es un solo foco. Ya. En términos de percepciones también es extraño para otros vehículos cuando ven un foquito en la autopista. O esta confusión clásica de ver un auto con un foco malo y dudar si es una moto o no. Exacto. Entonces, está esa consideración que hay que leer. Está ahora prohibido adicionar luces. Ya, igual que en el auto. Sí. Está prohibido, pero siempre es bueno acompañarlo con elementos reflectantes. Mira, qué bueno que lo dijiste porque te voy a preguntar algo respecto a la patente. Ya existe la ley patente cero días, todos tenemos que al comprar un vehículo nuevo sacar el vehículo del concesionario, de la marca, ya con la patente. Pero a diferencia del auto, la moto debe llevar evidentemente patente en la parte trasera y delantera o no. si no me equivoco desde el 2004 en adelante la moto solo puede llevar una patente atrás. Atrás, ya, perfecto. La patente delantera en la moto ya no existe. Antes eran dos placas más pequeñas, ahora es una un poco más grande, pero solo en la parte de atrás. Entonces, la delante no es obligatoria. No es obligatoria. ¿Pero puede estar? No se sabe eso. No, ya no. Ya, ya no. De hecho, si uno llevaba las dos placas chicas, te las cambiaban por una estándar. Ya, solamente la patente trasera. Pero tiene que, y va iluminada no es obligatorio. Hay motos que sí lo traen. Ya, perfecto. Que están diseñadas así, pero si no viene así de fábrica, no es obligatorio adicionar alguna luz adicional. Perfecto. Ahora vamos a la parte tal vez no tan aventurera, no tan buena. ¿Qué pasa con las caídas? O sea, ¿qué debo considerar al respecto de una caída en motocicleta? ¿Qué tengo que saber antes? Antes de que ocurra. ¿Hay una postura? ¿Es distinto si me caigo en una zona urbana, en una zona rural? Si me caigo de noche, ponte tú. No fue algo grave, pero me caí y estoy en un lugar oscuro, zona rural. ¿Qué consideraciones generales debo tener al momento de caídas en motocicleta? Lo primero que es una consideración que deberían tener todos los conductores del vehículo es que es no sacar el casco. Ya, perfecto. O sea, uno mismo, porque esto se dice de otro. Uno mismo y los otros, exacto. Claro, porque yo puedo haber tenido un siniestro y no sé si tengo alguna herida o no, mejor no me lo saco. Mejor no sacárselos y quedarse tranquilos, en posición anatómica, y esperar la ayuda. Eso es lo principal. Lo otro también es, como no llevamos triángulos. Ya, mira qué interesante, porque esos son elementos. ¿Y chaqueta reflectante? La chaqueta reflectante puede ser, pero no sé si se llega a ver en el caso de una caída. Perfecto. Entonces, es eso por un lado y evitar exponerse. Eso es lo principal. Evitar exponerse en el sentido de que si yo me caí o me vienen a ayudar y por ningún motivo los que me están ayudando pueden pasar a formar parte de la emergencia. Claro, claro. Eso es lo principal. Se llama asegurar la zona. Ya, sí, pero es complicado si le pasa a alguien que va solo. Claro. Esa situación me imaginaba yo. Voy solo a una zona rural por ABC motivo. Me caí. ¿Y qué debería hacer? Claro, dependiendo del tipo de lesión que tenga. Verificar mis lesiones y llamar a emergencia si no estoy en condiciones de continuar. Porque de ahí lo que queda, la diferencia si andamos equipados o no es evidente, pero si no nos pasó nada hay que revisar la moto y se puede continuar en ese sentido. Y por último, cuéntanos qué hacer en las autopistas. O sea, hay personas que tal vez sacan clase C, se compran la moto y lo primero que hacen es meterse en una autopista y perfecto. O van a ir a su trabajo en una autopista. Pero hay muchos otros que conducen muchísimo en zona urbana. Que es difícil, o sea, muy complicado. Y en la autopista, igual que los automovilistas, tal vez se relajan un poco más. Es más cómodo, puede ir a mayor velocidad o tal vez tu motocicleta nos da una alta velocidad. Aparte de esto que hablamos del bus y del camión en los sobrepasos, ¿qué consideraciones también generales debo tener en la autopista desde que entro? ¿Qué pasa en la autopista con la moto? En la autopista con la moto, evidentemente, como siempre lo comentamos, uno va más expuesto, pero la distancia de seguridad también se vuelve vital. Ya, o sea, aumenta, ¿cierto? Tengo que tener mayor distancia de los demás vehículos. Aumenta, pero es porque la moto físicamente también frena menos que un automóvil. Tienen menos superficie contacto con el pavimento. Uno tiende a pensar que frena más porque al ser más liviana uno la detiene en menor distancia. Pero cuando se trata de frenadas de emergencia hay que tener especial precaución con el automóvil. No es como el vehículo. Es más fácil controlar el vehículo una detención de emergencia. Claro, porque uno presiona el pedal y se olvida. Perfecto. Y de ahí lo que viene es evitar los puntos ciegos. ¿También existen los puntos ciegos? Bueno, hablamos de la visión periférica. ¿Y cuáles son los puntos ciegos? ¿Igual que en el auto? ¿Muy similares? Sí, son muy similares en el sentido que la moto en sí como conductor uno tiene menos puntos ciegos por los espejos que alcanzan a cubrir más distancia. Ah, perfecto. Uno no tiene el espejo central. Porque la moto no tiene el volumen del auto. Claro. La proyección al final se cruza estas dos proyecciones y puedo ver casi todo. Se puede ver la gran mayoría. Pero me refiero cuidado con los puntos ciegos de los automóviles. Ah, al revés. No posicionarse uno mismo en los conductores. Que yo no me posicione en el punto ciego de un conductor de auto de un vehículo. Exacto. Si yo no puedo verle la cara a él por el espejo. O no mantenerme ahí. Claro. Esa es una técnica. Esa es una técnica. Tengo que ver la cara del conductor en el espejo porque ahí sé que me está mirando. Exacto. Si yo estoy posicionándome voy a sobrepasar por ejemplo en el automóvil y ya voy pasando por detrás de él poniéndome diagonal hacia atrás con el automóvil si yo no le veo la cara es que no me está viendo. Perfecto. Y aún así si yo lo veo y él me ve y nos miramos a los ojos igual es correcto asumir que no me vio. Ya. Uno más invisible de por sí es motocicleta. Todo esto uno lo puede acompañar con elementos reflectantes colores más llamativos como el color blanco el flúor que se perciben a mucha mayor distancia pero esa es una de las precauciones que hay que tener en autopista si uno o sea entiendo entonces que en motocicleta hay un énfasis ya en algún tipo de conducción que es la conducción a la defensiva porque la conducción a la defensiva es finalmente estar consciente de que el otro se puede equivocar ¿cierto? Entonces eso en la motocicleta tiene un mayor énfasis que en el auto. Tiene un mayor énfasis y si vamos a términos generales la moto siempre pierde en ese sentido. La moto siempre tiene las de perder. Tanto el conductor como el mismo vehículo. Como el mismo vehículo. Uno se confía porque uno tiene mayor maniobrabilidad una moto más grande se puede hacer mucho más rápida pero es un acceso a confianza innecesario en la conducción de motos. Siempre a la defensiva en ese sentido. Perfecto. Y tiene una conducción mucho más predictiva también respecto a los otros conductores. Yo no lo he comentado pero yo también tengo clase B. Ah mira. Entonces. Sí porque hay gente con clase B que no tiene clase B. Sí. Entonces cuando hablamos siempre tengo las dos veredas. No pienses que es solo moto. Entonces sí los puntos ciegos pueden jugar una muy mala pasada. Cuéntanos ahora un resumen de consejos para todas las personas que van a rendir su examen clase C. Tanto el teórico como el examen práctico. ¿Qué cosas deberían tener en cuenta? ¿Qué cosas no pueden olvidar por ningún motivo para que puedan aprobar? Un set de varios tips que les pueda entregar. Un set de varios tips. Vamos con el teórico primero. El teórico primero es que tienen que estudiar el libro que ya estaba. Perfecto. Que hablamos. No hay un libro nuevo. Bien. Primer dato. En ese sentido. Después poner especial énfasis en las partes que son solo de motocicletas que no es lo mismo que en la clase B que me ha pasado. Dicen yo ya di y saqué mi licencia de clase B. Los que tienen también la misión más difícil que lo que tenemos que recordar son los que están sacando ambas clases al mismo tiempo. Ya, muy bien. Tienen que estudiar los dos libros. Sí. Y si ya nos pasamos a lo práctico es el tema de que hablamos del equipamiento que tiene que ser recomendado por ley. Perfecto. ¿Cuál es equipamiento? Para saberlo. Si voy al examen práctico ya me compré la moto estoy feliz. Me compré una chaqueta porque me gusta el estilo y ya leí el libro. Estoy súper preparado. Estoy en práctica test. Me va súper bien en los test. Llevo 95%. Voy todo bien pero no tengo idea del práctico. Puedo llegar ese día y me van a reprobar porque no lleve guantes o las zapatillas mostrar mi tobillo, etc. Nos ponemos ya en la posición de alguien que va a rendir su examen. Lo primero es que un tercero tiene que llevarte el vehículo también. Ya, claro porque yo no tengo la licencia todavía no puedo yo llegar con mi moto. Y tiene que estar al día. Ya, muy bien. Ah, vigente. Vigente, sí. Después tengo que cumplir con el equipamiento reglamentario que es casco protector con alguna de las normas protección ocular ropa que cubra brazos y piernas y la velocidad superior a 80 kilómetros por hora. Ya. Recomendación llevarla igual. Por más que uno vaya a rendir el examen lleva ropa que cubra brazos y piernas. Guante que cubra la mano por completo incluido el dedo y zapato que cubra el pie por completo. Ya, o sea en el fondo tengo que ir abrigado. Tengo que ir. Si me toca el examen en enero en pleno verano tengo que aguantar un poco el calor y esto es así. Sí. Eso es así. De hecho muchas veces se ve que hasta se cambian zapatos cuando llegan al lugar. Para poder rendir el examen. Sí. Y por último también está el tema de ir un poco más relajado tampoco es el fin del mundo. Y se puede repetir igual que en clase B. Se puede repetir. Hay opciones de repetición etcétera. Eso diría que como se están los nervios diría que son los que más juegan la mala pasada porque algo que evalúan en el examen práctico es abrocharse el casco. Mira. Es como ponerse el cinturón en clase B. Exacto. Abrocharse el casco o bajarse el visor también. También es parte de la aprobación. Mira. Es parte de la aprobación. Parte también de los reconocimientos del vehículo pero ya vamos a hacer en algún minuto al detalle cada... Sí, el clase C para que todos lo tengan en el examen práctico y a todos les vaya bien y en el fondo lo que aprendan les sirva también para su vida de conductor. Lo que voy a decir es que esos pequeños nervios no olviden eso algo tan simple como abrocharse el casco uno va hasta listo y ya no sabe que no puede nosotros. Claro. Bueno, te lo agradecemos. Ya te agradecemos todos estos consejos para todas las personas que están preparando su examen teórico ya clase C los que están haciendo clase C y clase B al mismo tiempo que hay muchos. La mayoría tal vez ya están estudiando en práctica test algunos tal vez no o creen que solo es para clase B no. En práctica test están preparados todos los temarios las clases en vivo para todas las licencias y hay para clase C también. Así que los invitamos a todos a que compren su pack premium ya porque también pueden hacer un test gratuito al día se puede pero eso los mantiene en un loop de una cantidad de preguntas un banco más reducido. Ya entonces si se están preparando para el examen clase C teórico utilicen práctica test y también verán algunos consejos para las cosas prácticas ya. Así que los invitamos a todos a visitar nuestra plataforma te agradecemos nuevamente Anonimoto lo invitamos también a visitar sus redes sociales también tiene todos sus videos para que puedan aprender muchísimo más del apasionante mundo de la motocicleta así que hasta la próxima. Hasta luego que estén muy bien que el mayor de los éxitos a todos quienes estén preparando su examen de la clase que sea agradecidos a quienes se dieron el tiempo de ver este podcast a pesar de contar con otro vehículo y muy buenas rutas a todos los que están comenzando en el mundo de las motocicletas. Excelente hasta la próxima. Let's go.